Me implicaría pensar que la globalización es un proceso multidimensional que si bien aparece en la economía y es una transformación y un modo de regular el capitalismo en crisis, no se limita a lo económico. Tiene una expresión política a nivel global, la geopolítica y el imperialismo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, en formas de integración en cada uno de los niveles en donde se dan procesos de hegemonía, subordinación, etcétera, y resistencia, muy importante, resistencia en el nivel de los movimientos sociales. Me brinco el momento de lo de cultura, pero digamos que en el ámbito de la cultura los procesos de globalización han tenido impacto, o pongamos por caso, por decir uno casi al azar, cómo utilizamos mentalmente las categorías de espacio y tiempo que se han contraído. O ante el abandono de la esfera de lo simbólico en gran parte del Estado, la aparición de identidades locales, identidades urbanas, identidades religiosas, étnicas, ante la disminución de la importancia de las ideologías nacionalistas. A nivel de medio ambiente, pues el proceso de degradación ambiental, a punto de lo que llama la sociedad de riesgo, y en donde hay una propuesta metodológica de la etnografía multisituada. Tiene una manera muy simple de definir globalización, que recuerde la intensificación del movimiento de personas, cosas, capitales y mensajes. Y, grosso modo, la etnografía multisituada lo que propone es el seguir esos flujos de personas, capitales, cosas o mensajes. Entonces, esta línea, si tuviera yo que definirla en dos palabras, sería la línea de antropología y la globalización, que tiene que ver con esto, con las propuestas alternativas. Y la otra dimensión, bueno, una antropología de la globalización está muy relacionada con el tema de la teoría del sistema mundo de Manuel Wallerstein, que me brinco, sintetizando ahí, con una materia que discutimos eso, en donde es muy importante la contradicción de centro-periferia, sobre todo reflexiones de la distribución del espacio global en términos de la presencia de un centro capitalista como es los Estados Unidos. Y, por último, la otra dimensión importante de este proyecto es lo que yo llamaría la opción decolonial. La opción decolonial, digamos, tiene aparición en el pensamiento latinoamericano del año 2000 para acá, implica, detrás de él, el pensamiento de Karl Marx, implica la presencia y la aportación de Grobel, sobre todo su idea de economía mundo, sistema mundo, ve la teoría de la dependencia latinoamericana ampliada a la esfera global saliéndose de América Latina y cuyos conceptos centrales son los que, un mero ahí que no voy a explicar, la decolonialidad del poder que es central, pero es así porque es apenodal del paradigma o de la opción. La opción decolonial dice que el proceso de globalización es la constitución simultánea de un centro que es Europa, etnocéntrico, eurocéntrico, y una periferia que es moderna también. Hay una constitución de la modernidad que tiene dos caras, la modernidad central europea con sus maravillosos logros desde el Renacimiento, la arquitectura, la vanguardia moderna, etcétera, etcétera, pero un lado oscuro, un lado oculto, que está basado en la hacienda, el repartimiento, la esclavitud, que es el de la colonialidad, o el del colonialismo. Colonialidad del poder significa el estudio de las herencias del sistema colonial que siguen vigentes hasta hoy. Colonialidad del poder, y aquí está apuntando directamente a la clasificación de las personas por el color de su piel en el racismo, y cómo, aparte del color de la piel, se justifican formas de explotación antiquísimas, como esclavitud, antiquísimas como las formas de servidumbre, no tan antiguas como la explotación obrera, pero que es uno de los motores fundamentales de los procesos de recolonización y de dominación imperial del sistema mundo contemporáneo y en la parte que nos toca vivir. Entonces, de ahí se deriva lo que es la colonialidad del saber, en la universidad y en el saber universitario hay procesos de colonialidad, de eurocentrismo, en donde la historia universal que se nos enseña, en donde las formas de pensamiento alternativos o de otras modernidades posibles no están presentes, son reprimidas, y hay que sacarlas a la luz. Últimamente se le ha llamado a esto las epistemologías del sur. Formas de pensar indígenas de otros grupos sociales alternos que han sido subyugados por el pensamiento europeo de la filosofía occidental eurocéntrica, etcétera, etcétera. Y otros conceptos así. Este es muy grosso modo, a ver si después hay oportunidad de ya detallarlo por tiempo, supongo que se va a programar más adelante, son las propias gente que va en líneas, y entonces de aquí se deriva, regresaría al esquema de antropología de la globalización, en donde si se relacionan con el proceso global, hacer antropología de la globalización significa dos cosas. Estudiar procesos globales y cómo están influyendo en lo local o en lo nacional o en lo mismo global, y las respuestas que hay desde lo local, desde lo regional o lo nacional a esas influencias globales. Por ejemplo, el reggae es la fusión en Jamaica de la influencia del rock inglés, pero con la base del ska y otros ritmos de Jamaica que en algún momento incluso se globalizan. Procesos como los que inmediatamente nos va a contar La Bien sobre los procesos de fusión entre la música jarocha y influencias de la industria musical, donde se nos hacen las cruciaciones o las sínteses. A continuación vamos a ver cuatro ejemplos de lo que en este marco de una antropología y de la globalización se puede hacer, repito, en cuatro dimensiones. Lo económico, lo político, lo cultural y lo ambiental. Al final, si quieren hacer preguntas, si quieren detalle de alguna cosa, a continuación sigue el ariente con el tema de los jarochos y los local musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!